Él es Kavan, un elefante que generó una campaña internacional por el maltrato que sufría en el zoológico de Islamabad. El animal llegó a Pakistán en 1985, poco después de nacer, y se convirtió en un paquidermo obeso encadenado durante años. Tras una larga campaña impulsada por defensores de los animales, que sacó además a la luz la degradación del zoológico pakistaní, un juez ordenó en mayo pasado el traslado de todos los animales. Así que a sus 35 años, Kavan será finalmente trasladado a una reserva de animales de Camboya. Y para celebrarlo, los amantes de los animales le organizaron una fiesta de despedida, con globos, guirnaldas y hasta grupos de música locales. Según el grupo austríaco Four Paws International, que estuvo detrás de la campaña para liberar al elefante, querían que tuviera una jubilación divertida, antes de iniciar su nueva vida en Camboya.